Augusto Cisar, Magno Imperator Conventus et Ecclesia y Mundo en Colabor Su potentiazua concilia dedit Patxene justitian terretes brebi Equitiz, beneriz, custodes, fideliz Ecclesia y Agustín primiz, vigiles Ensezu blato, fidei propunator Laugustum defendun victoria y actores Conventus Augusti, fida congregación Subemperio eius, gaudión eletidio Ecclesia y Roma en divinales Augusti yiusu, subunones Yuridistión, conventus santus Sin leye conditus, achizar a Augustus Ecclesia sacra en divinus presidium Augustu, patronus, custos fidicium Eguitiz, beneriz, armiz fulgentibus Custodes, eclesia y animo fortibus Subbeneriz, subbeneriz Subbeneriz, tec mine amore potestat Augustun potezion con honore gratia Conventus celebramos, laudetet pretxez Augustu, gratias, por ellos beneficiez Ecclesia y fideliz, nomine santo Augustum, beneramur, virtudet amortanto Ecclesia y fideliz, nomine santo Augustum, beneramur, virtud amortanto Augustus, cizares, divinus princes Conventus, et eclesia, inpraties, presidens Su bellus auspices, unu corpus Unus, augustus, absentes, vida y estrenu Augustus, cizares, divinus princes Conventus, et eclesia, in paties, presidens Augustus, cizares, divinus princes Conventus, et eclesia, in paties, presidens Augustus, cizares, divinus princes